procedemos de tapar la licuadora desarmado la licuadora, eso es lo que yo voy a hacer cuando haya vamos a quitar los tornillos para ver que tiene motor de la licuadora voy a usar un cubito como este no se si es numero 8 o numero 6 algo asi creo que numero 6 ustedes que están viendo este video señores apoyenme suscríbanse al canal, dejen un comentario que puede ayudarle y un me gusta compartan este video en sus redes sociales falta uno para poder sacar el motor estos son los tornillos como pueden ver es bien chiquitos por esa razón que tenemos que buscar un cubito como este numero 6 bien pequeñito numero 6 vamos a creo que falta otro dejenme ponerle el tornillo ahi esta esta todavía sujetando la base ahi ese extremo esta esta es una licuadora marca Oster dice el dueño que es de la vieja que la trajo hay un problema hay que sacar ah por eso tiene su puesto ahi hay que buscar ahi un ajustable un ajustable ajustable para agarrarlo ahi espere mi minuto un ajustable un ajustable de cualquier tamaño puede ser pero puede ser tambien una un alicate una pinza bien grande que hay que que hay que pueda sostener entonces aqui abajo con el tornillo agarrado por debajo déjame ver hay que buscar un trapo tambien porque eso esta corta para agarrarlo aqui fijo para darle al inverso porque eso afloja al inverso es del proceso de desarmado como estan viendo la agarramos con un trapo asi porque tiene cuchilla que se viene haciendo el ventilador del motor para que no se calienta la bobina eso hace esa esa hélice de metal ahi que se agarra uno ya te sabe como decía una licuadora hoste de la vieja super de luz que ya no la estan haciendo asi entonces como les decía agarro el ventilador por abajo y con este ajustable por arriba la la giro asi y ven que fácil salio ya esta floja esta con los dedos ya para poder separar el motor veala ahi y este es el interruptor el motor que no sabe si esta bueno porque a veces ese interruptor daña el motor si tiene circuito pueden ver los carbones ese puede ver la bobina quemada vean hay que buscar un plano hay para desarmarla hay que quitar el ventilador tambien el proceso de desarmado como les decía desarmarla toda uy se corta 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 eso ahi si asi no me no me pilla como dicen los españoles si si no me pilla ese ese ventilador de metal me parece que es para ah ya ya aflojose con esta llave no se salva a nadie ningún tornillo salva la afloja todita entonces ahi esta a retirar la la hélice de ventilador de motor que enfríe el motor vamos a ver que ah ya tiene como una como esta cosita esta vainita que agarra ahi como una arandela pero grande porque vamos a sacar solamente dos tornillos en los extremos ahi 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 planito como este que no esta muy esta como molado no se pero puede ser cualquiera esta bien duro eso para mi que hay que engrasarlo eso uy que engrasarlo lo voy a engrasar y voy a parar el video ah